Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Por favor siéntense. Hermanos, cuando hay dificultades en una familia, cuando hay dificultades en una pareja, ¿por qué a veces resulta difícil salir de ese tiempo? Tiempo de discusión, a veces tiempo de heridas. Es algo muy interesante, o así lo pienso yo, después de años de servicio a las parejas, a las familias. Es muy interesante ver el proceso que se vive dentro de la pareja, por ejemplo, cuando hay una discusión, cuando hay un problema. Casi siempre la actitud que uno toma es, yo no voy a ceder, que ceda a él, él fue el que empezó, que él lo arregle, él lo dañó, que él lo arregle. O lo mismo, piensa él con ella, con respecto a ella, ella es la que tiene que cambiar. Entonces, la discusión, la pelea, se vuelve una guerra de dedos que acusan, es que tú. Esa es la enfermedad más frecuente en la pareja y en la familia. Esa enfermedad se llama la enfermedad del es que tú. ¿Cuál es el es que tú? Es que tú. No entiendes, es que tú, siempre quieres, es que tú. Entonces, cuando le pregunten, ¿cuál es la enfermedad principal que ataca a las parejas o a las familias? Se llama la enfermedad del es que tú. Una enfermedad terrible, es que tú. ¿Que consiste en qué? En que siempre vemos la culpa en la otra persona. Un santo monje de la antigüedad, el Beato, el Redo, se llamaba él. Decía, la raíz de todos los males, él lo decía en el monasterio, que se parece a una familia. La raíz de todos los males está en que nadie se acusa a sí mismo. Es decir, padecemos una enfermedad que se llama es que tú. Primera cosa que aprendimos en esta charla, hay una enfermedad que se llama es que tú. Y es que tú, ¿qué es? La tendencia que tenemos a acusar a la otra persona. Yo di el primer ejemplo con la pareja. Pero lo mismo pasa entre padres e hijos. Hay una cantidad de reproches, a veces dichos, a veces no dichos, a veces gritados, a veces callados. Es que tú eres un irresponsable, es que tú eres un perezoso, es que tú eres un desordenado. No, todas estas palabras son frecuentes de los padres hacia los hijos. Es que tú no tienes tiempo para mí, responde el hijo. Es que tú solo sabes de tus negocios. Es que tú tienes otras prioridades. Entonces, esa enfermedad existe. La enfermedad del es que tú. Y aprendimos algo importante. Hay una enfermedad. Y a veces le da uno pesar, porque uno siente, como observador externo, uno siente que la familia no tenía que sufrir lo que está sufriendo. Uno siente que hay muchas parejas que hubieran podido rescatarse. Uno siente que hay muchos divorcios que nunca tuvieron que suceder. Si hubiera podido perfectamente evitar. Si hubiera podido sacar adelante ese camino, ese proyecto. Un proyecto hermoso. No había que llegar al extremo. Pero, ¿qué pasó? Que nadie cedió. ¿Y por qué no cedió? Nadie. Porque estaban enfermos. Tenían la terrible enfermedad. Del es que tú. Todos sabemos lo que habría que hacer para no caer en esa enfermedad. Lo que habría que hacer es dar un paso. Dar un paso. Y muchas veces se llega hasta ese buen punto de dar el paso. En nuestra cultura latinoamericana, con frecuencia la persona que da ese paso por tratar de salvar la situación suele ser la mujer. Aunque esto tiene excepciones también. Hay ocasiones en que no, yo no cedo, dice ella. Tengo el caso doloroso de un amigo de hace muchos años, más de 20 años de amistad. Su matrimonio en este momento está en situación de divorcio, con abogados, con separación de bienes, todo eso tan triste. Y yo siento en mi corazón, ese matrimonio no tenía que haberse acabado. Hasta donde yo alcanzo a conocer, fue sobre todo actitud de ella. No dedo, no doy un paso. Yo de aquí no me muevo. Entonces fíjate que la enfermedad del es que tú, nos lleva a otra enfermedad que es una parálisis. No doy el paso. Pero este encuentro se llama un paso por la familia. Vamos a dar un paso por la familia. La enfermedad mental, porque es una enfermedad mental del es que tú, produce una parálisis emocional. A veces la persona misma se da cuenta. Si yo hiciera tal cosa, esto podría mejorar, pero no. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos paraliza? Casi siempre lo que nos paraliza es el orgullo. Casi siempre es el orgullo. Es esa convicción de que no puedo, no puedo presentarme como perdedor. Porque además, si yo me dejo ganar hoy, mañana, y la otra semana, y el otro año, también se van a aprovechar de mí. Entonces muchas personas sienten y temen que ser bueno, ser noble, ser generoso, equivale a ser tonto, ser perdedor. Y yo no quiero ser perdedor. Porque además, todo el lenguaje en el que nos mueve hoy el mundo, es el lenguaje de que tú tienes que ser un ganador. Pero claro, si él quiere ser el ganador, y ella quiere ser la ganadora, si el hijo quiere ser el ganador porque yo no me voy a dejar de mi papá. Y si el papá dice, pues yo no voy a dejar que un muchachito me manipule a mí. Si cada uno quiere ser el ganador, todos salen perdedores. Escriba esa frase que le conviene. Escriba esa frase que le conviene. Esa frase le puede salvar un día la vida. Le puede salvar la familia, le puede salvar el matrimonio. La frase es esa. Cuando todos quieren ser ganadores, todos resultan perdedores. Porque muchas veces entendemos ganar como imponerse sobre la otra persona. Y ahí vienen unos temas muy interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos de juventud, ahí vienen unos temas muy interesantes de rebeldía. El tema de la rebeldía, que es un tema tan complejo. Rebeldía. No me dejo. Es impresionante la cantidad de cosas que están haciendo algunos jóvenes por rebeldía. A mi papá no le gustan los piercing. Al otro día llega el hombre aquí, su tremendo argolla. Es una declaración de guerra. Yo veré lo que yo hago. ¿Algún problema? Entonces fíjate que está tratando de ser un ganador. Pero ganador lo entiende como que? Que el otro pierda. Porque una cosa es querer ser ganador y otra cosa es querer que el otro pierda. Vamos a ver a lo largo de esta predicación, que precisamente en Cristo y con Cristo, todos salimos ganadores. O sea que si queremos ganar todos, el camino se llama Jesucristo. Pero eso lo vamos a ver, poco a poco lo vamos a ver. Por ahora tenemos claro que hay una enfermedad terrible que se llama Esquetú. Esa enfermedad nos lleva a una parálisis emocional. Quedamos congelados en nuestro orgullo porque yo no me voy a dejar de nadie. Y esa parálisis hace que los que hubieran podido aliarse para salir adelante, se rompen, se destruyen el uno al otro. ¿Por qué? Porque no queremos dar un paso. No queremos dar el paso. Pero hay una solución. Hay una solución. Seguramente hay muchas maneras de ayudar a las parejas. Yo voy a plantear aquí una alternativa desde nuestra fe cristiana. Que le puede servir a muchos, muchos, miles, tal vez millones de parejas. Yo pienso que Jesucristo siempre será bendición para la pareja. Pero pienso también, eso también lo tengo claro. Pienso también que el hecho de que busquemos a Cristo no significa que no nos dejemos ayudar cuando es necesario por algunas personas. Llámese una consejería, llámese un psicólogo, psicóloga. Eso también tiene un lugar. La Biblia nos dice, al médico también lo hizo Dios. O sea que los consejos que vamos a dar aquí, las recomendaciones creo que le van a servir a muchas personas. Pero no tomes esto como una manera de automedicarte. Yo creo que tal vez en Panamá puede pasar lo mismo que en mi país. Que es que hay una gran tendencia de automedicarse. La gente compra, consigue sus remedios y se administra su dosis personal. Y entonces, a veces hasta arruinan su salud automedicándose. Yo no estoy hablando aquí de automedicarse. Yo estoy dando unas sugerencias generales. En algunos casos, sobre todo los más graves, puede ser importante, puede ser útil que se pida la ayuda de un buen profesional. Lo que sí le voy a proponer es una cosa. Cuando vayan a buscar ayuda profesional, asegúrense de que esa persona tiene los mismos valores básicos que usted tiene. Eso sí le voy a pedir. Porque también he visto unos desastres en que las familias o las parejas van a buscar ayuda de un psicólogo. Bueno, resulta que el psicólogo es ateo o resulta que el psicólogo o la psicóloga es freudiano. Todo lo ve desde la perspectiva de sexo, sexo. Y hay cosas que no se van a afrontar así. Entonces, tal vez en algún momento de dificultad en tu vida puedes necesitar la ayuda de un profesional. Está muy bien porque el médico también lo hizo Dios. Pero asegúrate de que esa persona tenga los mismos valores básicos en los que tú crees. Porque si no vas a entrar en unos conflictos y vas a recibir tal vez un daño aún mayor. Pero sigamos con nuestra historia. Muchos matrimonios, muchas familias pueden salvarse si se da un paso. Pero dar el paso significa vencer mi orgullo. Dar el paso significa que tal vez me voy a sentir perdedor. Dar el paso para muchas muchachas jovencitas que están en una edad difícil es entonces ganó mi papá, ganó mi mamá, yo soy una perdedora. Eso les cuesta mucho trabajo. Las cosas se facilitan mucho. Cuando descubrimos, cuando descubrimos que además, vamos a ponerlo en el caso de la pareja, pero esto se aplica para otros casos. Además del hombre y la mujer, existe y está interesado en ellos, Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el paso más difícil, el paso más difícil es que este hombre vaya donde esta mujer y le diga me equivoqué. Pero eso funciona. Eso funciona. En una consejería matrimonial eso funciona muchísimo. Cuando las personas empiezan a reconocer que se han equivocado. Así no sean creyentes, así no se hable de Cristo. Dar este paso desde aquí hacia allá, ayuda. O dar este paso desde aquí hacia allá, eso ayuda. Pero ese es el paso más difícil. Y ese es el paso que, si alguna vez la persona lo dio y las cosas no mejoraron, dice nunca más. Que es lo que a veces pasa. La persona dice, bueno yo voy a pedir perdón, yo voy a ceder. Pero después de que cede, el otro, la otra se aprovecha de eso. Entonces el primero se siente maltratado y dice, pues yo no vuelvo a dar ningún paso. Entonces no te pierdas el esquema. Esta es la parte audiovisual de la conferencia. Aquí con estos dos deditos, es la parte audiovisual. Entonces ponle cuidado. Este índice derecho representa al varón, este índice izquierdo representa a la mujer. Porque estamos dando un ejemplo de pareja. Entonces dar el paso, podría ser que este varón se moviera hacia acá, hacia ella, para pedirle perdón, para entenderla, para darle apoyo. O lo contrario, podría ser que ella se moviera hacia él. O que ambos se movieran y se encontraran. Esa parte ayuda. Es muy difícil, pero ayuda. Cristo nos da una gran solución. Entonces, atención por favor, máxima concentración en este momento. Aquí tienes al varón, aquí tienes a la mujer. Y ahora tienes que poner aquí un punto arriba. Como ya se me acabaron las manos. Tú tienes que imaginar, allá el puntico, arriba. Ese es Cristo. Entonces tú vas a dar un paso hacia Cristo. Y ella va a dar un paso hacia Cristo. Si está viendo el punto invisible o no. Tiene que ver el punto invisible. El que no vea el punto invisible, me preocupa. Luego tú das otro paso hacia Cristo. Ella da otro paso hacia Cristo. Él da otro. Él ya da otro. 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 Se encontraron. Entonces, la propuesta cristiana, ¿cuál es? La propuesta cristiana es. Yo no quiero ganar aplastándote. Yo no quiero que tú ganes aplastándome. Yo quiero que tú te pongas en camino. Yo quiero ponerme en camino. Y tú y yo vamos a ir subiendo hacia ese punto que parece invisible. Vamos a ir subiendo, subiendo hacia el punto. Hasta llegar a la persona de Jesucristo. Vamos a llegar a Cristo. Entonces, cada uno va dando un paso. Y es mucho más fácil dar el paso hacia Cristo. Porque es hermoso dejarse ganar. Si el que gana es Cristo. Escriba esa frase que también le conviene. La gente que no escribe las frases, yo me imagino que tienen una memoria prodigiosa. Todos lo asimilan. Por ejemplo, allá hay unas muchachas atrás que yo veo que una concentración, ojo de búho. Entonces, ¿la frase cuál es? Es bello dejarse ganar. Es dulce dejarse ganar cuando el que me gana es Cristo. Entonces, es difícil dejarse ganar de otro ser humano, porque ese otro ser humano es imperfecto. Entonces, el papá, que tal vez es un poco orgulloso, porque hasta hace tres días tenía el control de todo en la casa. Y ahora hay un muchachito adolescente que quiere hacer lo que se le da la gana. Un muchacho desordenado, sucio, imponente, arrogante, desafiante. Ah, pues yo no me dejo de él. Y el muchachito dice, pues yo tampoco me voy a dejar de mi papá, que cree que todo lo resuelve con un grito. Pues no, no me dejo. Ahora yo ya me emancipé. Por eso me compré mi anillo de 350 gramos, que me está deformando un poco la nariz, es verdad. Tengo caída la fosa nasal. Pero, de todas maneras, me hice mi piercing, porque no me voy a dejar. Es muy difícil dejarse ganar de otra persona, porque en el fondo sabemos que la otra persona también tiene su orgullo, sus errores, sus pecados. En cambio, dice la frase, que se supone que usted se aprendió de memoria si no la escribió. La frase dice, es dulce, es bello dejarse ganar por Jesucristo. Porque rendirse ante Cristo, es ganar. En esa batalla, lo más bello que le puede suceder a uno es, que le ganen. Que me gane Cristo, es lo mejor que me puede pasar. Me ganó él. Decía San Pablo, él me persiguió, él me alcanzó. Él me alcanzó. En esa carrera, entre mi orgullo y su terquedad por amarme, ganó él. Y si él ganó, gané yo. Entonces ya te aprendiste cuál es la estrategia. Teóricamente, teóricamente, este hombre podría ir hacia esa mujer, esta mujer podría ir hacia ese hombre. Podrían encontrarse en un punto intermedio, podrían negociar. Hasta ahí llega la psicología desde el punto de vista puramente humano. Y toda consejería de pareja, en el fondo lo que busca es eso. Ceda usted un poco, ceda usted otro poco, camine y avance un poquito. Y ahí se van encontrando, encontrando hasta que llegan a algún punto. Teóricamente. Pero en la realidad eso es muy difícil. Y sobre todo es difícil por una razón. Porque aunque funcione bien una vez, las personas van llevando las cuentas. Yo ya cedí una vez. Ya cedí dos veces. Entonces ya cuando la gente tiene por ahí 26, 28, 34 años de matrimonio y llevan las cuentas. Yo ya he cedido 916 veces. Y ella dice, ¿y qué me dices de mis 944? Entonces, claro, como cada uno va cediendo y va llevando las cuentas. En cambio, ¿qué nos dice 1 Corintios 13? La hermosa poesía. El hermoso texto sobre el amor. ¿Qué nos dice? El amor, el amor que viene de Dios. El amor que viene como un don de Dios. No lleva cuentas. Entonces, es mucho más fácil, mucho más fácil dejarse ganar por Cristo. Entonces, cuando usted tenga una pelea con su novia, con su novio, con su esposo, con su esposa. Lo que usted le tiene que decir es, Ah, bueno. Entonces, nos vemos en Cristo. Eso es lo que usted le tiene que decir. Nos vemos en Cristo. Y usted tiene que ponerse, usted tiene que dar un paso hacia Cristo. Acuérdese del esquema. Porque me preguntaban, bueno, y usted no utiliza ayudas audiovisuales. Entonces, yo respondí, sí. Porque fíjese, yo soy audiovisual. Yo me oigo y me veo. Yo soy audiovisual. Entonces, mire. Este dedo, ¿quién era? Y este dedo. Fíjese que la mujer es la del micrófono. La que habla, dice. Dice aquí el ingeniero, la que habla, la del micrófono. Bueno, el hombre, la mujer, teóricamente, teóricamente, se puede una reconciliación así puramente horizontal. Teóricamente se puede. Y así funcionan las cosas. Por ejemplo, en Kazakistán, en Uzbekistán, en Chechenia, en Crimea, en todos estos lugares, en Praga. ¿Por qué Praga hay que mencionarla aquí? Porque Praga, capital de la República Checa, es la ciudad más atea del mundo, según las estadísticas. Es la ciudad más atea del mundo, con el mayor porcentaje de ateos. Y allá la gente igual se enamora. Y la gente se casa, y la gente tiene hijos. Entonces, como ellos son ateos, pero tienen que resolver sus problemas, ¿cuál es la manera de ellos? La manera de ellos es puramente horizontal. A algunos les funciona, a otros no. La tasa de divorcios en la República Checa es muy alta. Por eso, porque no funciona. Y es que fíjate que a medida que sacamos a Dios de la sociedad, más se destruye la familia. No es casualidad. Es que es muy difícil. Esta unión así horizontal es muy difícil. Y póngale cuidado que hay un problema grave. Y es que estamos presenciando el caso de que los papás eran muy católicos y los hijos ya no tanto. Y los hijos se imaginan que pueden reemplazar el amor de Dios con el hecho de que yo te quiero mucho, mi amor. Tú me quieres mucho, mi amor. Y los dos nos queremos. Y es una ilusión óptica y es un error terrible que cometen muchos jóvenes cuando ellos están en el hermoso océano de su amor mutuo donde hacen esas competencias. Yo te amo. No, yo te amo más. No, yo, yo te amo más. Yo. Y así se la pasan. Yo te amo más. No, yo te amo más. Ahí se la pasan. Se les va el tiempo en esas. Cuando están en ese oleaje de sensaciones, sentimientos, deseo también porque claro se gustan. Entonces ellos sienten que la intensidad del sentimiento les va a dar para pasar los desiertos y para pasar las dificultades. Grave error. Muy grave error. Ellos creen que porque tienen un sentimiento, no, pero es que ella es, es tan dulce, es tan delicada. Yo no sé, yo la veo, la veo tan pequeñita como un frasco de perfume. Pero luego dice, la veo tan pequeñita como un frasco de veneno, ve. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que eso de fiarse de la intensidad del sentimiento es un error que están cometiendo las parejas hoy. Fiarse de la intensidad del sentimiento. Ellos creen que porque sienten mucho, mucho, eso les va a servir para todo. Y cuando haya un problema, pero ¿qué problema puede haber con mi amorcito? ¿Qué problema puede haber con ella? Con ella no puede haber ningún problema porque ella es dulce. Mire padre, le digo una cosa. A veces yo me sirvo un café negro y nada más le digo a ella, mete el dedo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es tan dulce? Ah, estoy en la pobre muchacha con el dedo quemado. Bueno, los jóvenes se están equivocando gravemente en eso. Creen que el sentimiento reemplaza el amor. Escriba, usted que estaba escribiendo antes ahí. Creen que el sentimiento reemplaza el amor y no. ¿Por qué? Porque el sentimiento así como sube, sube. Después baja y baja. Entonces, ¿qué pasa? Que la misma persona que te podía producir esa intensidad de sentimiento, luego esa persona te puede producir una intensidad de fastidio. Porque entre el deseo intenso y la repugnancia no hay demasiada diferencia. No hay demasiada diferencia. Entonces, fiarse del sentimiento de que nosotros nos queremos mucho. Y entonces, algún adulto, que puede ser un sacerdote, les pregunta, y cuando tengan dificultades, no, nosotros nos amamos mucho. Ellos creen, ilusamente, creen que cuando llegue una dificultad, el sentimiento va a quedar intacto. Y resulta que lo primero que se daña es el sentimiento. Cuando llega la dificultad. Entonces, están confundiendo el sentimiento con el amor. Con el amor. Más o menos un 20, 21% respondió acertadamente. Los demás no tienen diploma. Confunden el sentimiento con el amor. Y creen que el sentimiento los va a salvar. Pero es que esto no está pasando solo en las parejas. Acuérdense que tenemos entre nosotros una hermosa representación de la vida religiosa. Siempre tenemos que alegrarnos de tener religiosas. Porque la razón principal por la que ellas están aquí es porque aman la juventud y aman la familia. Hágame el favor de querer y darle un aplauso a la vida religiosa aquí presente, nuestras hermanitas queridas. En la vida religiosa pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que entra la postulantica, entra la novicia y ella cree que porque tiene un gran sentimiento, con eso va a pasar todas las dificultades que también tiene la vida religiosa. Eso le pasó a una amiga mía. ¿Qué le sucedió? Que ella me decía, yo quiero ser esposa de Cristo. ¿Qué expresión tan bonita? Quiero ser esposa de Cristo. Y ese era su gran sueño y finalmente entró al convento para ser esposa de Cristo. Duró siete meses y medio. Entonces me la encuentro y yo que soy así como un poquito malo a veces, solo a veces. Entonces, le pregunto, bueno, ¿y qué pasó? Que tú ibas a ser esposa de Cristo. Y me dijo, no, yo con Cristo no tuve problema, el problema son las cuñadas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente también, también en la vida religiosa y también en el seminario, la gente cree que la intensidad del sentimiento los va a sostener. Y resulta que el sentimiento, el sentimiento se acaba. El sentimiento se acaba. ¿Por qué? Porque estoy en el seminario y en el seminario empiezo a ver cosas. Empiezo a ver cosas, tal vez injusticias. Una vez le hicieron un examen de teología a un muchacho seminarista, ¿no? Y por ponerle una pregunta ridícula y difícil, le preguntan, señor seminarista, ¿en un caso de emergencia se puede bautizar con sopa? Imagínate esa pregunta. En un caso de emergencia, para ver qué decía, ¿no? Ponérsela así difícil. Señor seminarista, ¿en un caso de emergencia se puede bautizar con sopa? Y dice el seminarista, depende. Si es con la sopa que le dan al rector, no. Con la que nos dan a nosotros, sí. Sí se puede. Entonces, el seminarista, claro, el seminarista empieza a ver las injusticias. Y se decepciona. No, esto no era lo que yo pensaba. El sentimiento, el sentimiento. Voy a apoyarme en unas palabras de San Francisco de Asís, porque si no, yo no me atreví a decir esto. El sentimiento es un burrito que se cansa rápido. El sentimiento es un burrito que se cansa rápido. Ahí me estoy apoyando en algunas ideas de San Francisco de Asís. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a sostener mi vida religiosa, solamente con el sentimiento, el sentimiento se cansa rápido. Es un burrito que se cansa rápido. Entonces, ¿qué pasa con esas parejas que tienen un gran sentimiento? Que están obrando de una manera de burritos. Porque el sentimiento es un burrito que se cansa rápido. El sentimiento no va muy lejos. Ese camino puramente horizontal, ese camino es difícil. Es mucho más sencillo ir hacia ese punto que parece invisible, parece, pero Él está siempre ahí. Voy a ponerme en marcha hacia Cristo. Dice Él. Voy a ponerme en marcha hacia Cristo, dice ella. Y a medida que se van acercando a Cristo, se van acercando ellos. Ese es el camino. Es mucho más sencillo. Bueno, ¿y qué significa acercarse a Jesucristo? Pues yo le cuento una cosa. Todo el mensaje de Cristo es provecho y es bendición para la familia. Todo el mensaje de Cristo. Y lo que vamos a hacer en el resto de esta predicación es tomar algunos verbos que describen lo que Cristo hace, lo que Cristo pide, lo que Cristo quiere de nosotros. Y en esos verbos vamos a encontrar amigos las claves que nos van a animar a dar el paso hacia Cristo. Teniendo clara una cosa. Damos el paso hacia Cristo y nos estamos acercando unos a otros. Por eso, antes de la lista de verbos, quiero que te quede este pensamiento bien grabado. La mejor manera de acercarte al corazón de tu hermano es acercarte primero al corazón de Cristo. Una gran mujer que vivió casi toda su vida en el siglo XX, murió ya bastante mayor, una gran líder llamada Kiara, Kiara Lubick, la fundadora del movimiento de los focolares, una mujer extraordinaria. En su sabiduría, en su generosidad, en su alegría, en su espíritu de fe. Hay muchas cosas que yo admiro en Kiara Lubick, una mujer del norte de Italia, fundadora de los focolares. Y ella decía Jesús en medio. Jesús en medio. El camino más corto para llegar al corazón de mi hermano es llegar a través del corazón de Cristo. Parece increíble, ¿no? Como que contradice la geometría. Porque la geometría nos dice que el camino más corto siempre es la línea recta. y Kiara nos enseña que el camino más corto tiene un pequeño, una pequeña curva. Yo no sé por qué yo asocio las palabras de Kiara con los grandes futbolistas que tienen esa capacidad de patear y que la pelota haga una curva. Y sin esa curva no se hace el gol. Necesitan esa curva. Entonces uno ve esos grandes futbolistas cobran de tiro libre, patea y parece que la pelota se fue lejos, pero está dando la curva, la curva, la curva y entró gol. A veces la única manera de hacer el gol es con una curva. A veces la única manera de hacer el gol, de triunfar en tu matrimonio, de triunfar en tu familia es con una curva. Si no, no haces el gol. No, no haces el gol. si tú vuelves, la pelea que tienes con tu hijo, tú la vuelves a ver. ¿Gana usted o gano yo? A ver, este chiquitico ahora crea, nació ayer y ahora me la vi ni aquí. No señor, eso yo no me dejo. Y el otro ya dice, no, pues ya me regañaron lo suficiente y ya me cansé. Me cansé. Me declaro en independencia. Soy la república independiente de yo. Eso no se arregla nunca. Eso no tiene solución. Entonces, para lograr el gol, una curva. Para lograr el gol, una curva. Y esa curva significa que el camino más corto para el corazón de mi hermano pasa por el corazón de Cristo. Ya escribió la frase, ¿cierto? Y ahí ya llegó y juiciosa, está escribiendo todo. El camino más corto para llegar al corazón de mi hermano pasa por el corazón de Cristo. Ahora sí veamos los verbos. Verbos que están en la predicación de Jesucristo. Verbos que están en los santos evangelios y que nos enseñan que significa el mensaje de Cristo aplicado a la familia. Mire las cosas que nos enseña Cristo para que descubramos por qué hay que dar el paso hacia Cristo. Primero, en el capítulo primero del Evangelio según San Marcos encontramos la primera predicación de Cristo. Y aquí lo que dice el Señor, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. En otro pasaje encontramos otro verbo, el verbo arrepentirse. Y ese es el primero que vamos a poner en nuestra lista. Van a ser doce, doce verbos. El primero que ponemos en nuestra lista es arrepentirse. Hay que arrepentirse. ¿Arrepentirse qué es? Arrepentirse es tener un acto de sensatez y darse una nueva oportunidad. Arrepentirse no es llenarse de un complejo de culpa. Arrepentirse no es llenarse de un autocastigo. Arrepentirse no es llenarse de derrota, arrepentirse es darse la oportunidad de la victoria. Escriba esa frase que le conviene. Se la repito. Arrepentirse no es llenarse de derrota, es darse la oportunidad de la victoria. Arrepentirse es rectificar el camino. Arrepentirse es darse cuenta yo tengo derecho a una vida mejor. Arrepentirse es darse cuenta no he llegado a la mejor versión de mí mismo. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es un acto supremo de caridad hacia uno mismo y hacia el prójimo. Porque arrepentirse significa descubrir hay mucho por mejorar en mí. Ese es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es maravilloso porque abre la puerta. Solo tengo que recordarte un pasaje del Evangelio Lucas capítulo 15 el hijo pródigo. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre no se arrepiente? ¿Qué hubiera pasado si ese hombre no recapacita? La Biblia nos dice que él recapacitó. Recapacitó. Entonces tú que me estás escuchando no importa la edad que tengas ni tu estado civil. Tú que me estás escuchando no importa si eres casado o soltero. Tú puedes recapacitar. Recapacitar es esta frase. Aparte de lo que diga mi papá aparte de lo que diga mi mamá aparte de lo que piensen mis hijos aparte de lo que diga mi esposa aparte de lo que piense el mundo entero aparte incluso de lo que diga la iglesia aparte de todo eso en ese santuario interior que llamaba San Juan Pablo II que se llama la conciencia allá en lo íntimo de mi ser ¿qué es lo que tiene que cambiar en mí? Esa es la gran pregunta y esa pregunta es liberadora porque casi siempre cuando uno es joven cuando uno es adolescente yo también tuve 20 años cuando uno es adolescente casi siempre el juego mental que uno hace es es que mi papá quiere pero yo no quiero es que mi mamá quiere pero yo no quiero y uno siempre está peleando con voces de fuera la gran maravilla es cuando tú entras en tu conciencia y por eso el verdadero arrepentimiento sucede cuando tú haces este ejercicio que te repito aparte de lo que diga mi papá aparte de lo que piense mi mamá aparte de lo que diga el cura ese aparte de lo que digan los demás que tiene que cambiar en mi que puede mejorar en mi porque si la respuesta a la que tú llegas es no hay nada que mejorar en mi evidentemente te estás diciendo la peor y más escandalosa de las mentiras siempre hay algo que puede mejorar y mucho en ti entonces la pregunta que hay que hacerse es esa aparte de lo que otros digan en soledad y en amor ante Dios en soledad de mi conciencia que es lo que tiene que cambiar eso se llama recapacitar y el fruto de recapacitar tiene que ser si hay cosas que tienen que cambiar yo tengo que dejar esta cara amarga que tengo no porque me lo diga ni mi esposo ni mi suegra ni mis hijos ni la vecina ni el cura de la parroquia sino porque es verdad la verdad los hará libres dice Jesucristo el arrepentimiento es maravilloso porque el arrepentimiento te pone en contacto con la verdad la verdad es Cristo el arrepentimiento hace que tu dejes de ser esclavo de ese juego mental de que el gana yo pierdo yo gano el pierde no salte de ese juego busca lo que es verdadero esto no es porque lo diga mi papá esto no es porque lo diga el obispo esto no es porque lo diga la madre superiora no esto es porque es verdad entonces de esa manera Cristo nos hace un gran favor mira si los matrimonios hicieran ese ejercicio si a veces hablaran menos o discutieran menos entre ellos pero solamente para darse un poquito más de tiempo adentro entra en ti entra en ti y hazte la pregunta que tienes que hacerte que es lo que tiene que mejorar en mi porque a veces uno tiene todo el mapa de lo que tiene que mejorar afuera no afuera que es lo que tiene que cambiar bueno mi mamá tiene que cambiar 18 cosas mi papá 23 mi hermana 12 perdón rectifico 17 entonces tenemos siempre el mapa de lo que otros tienen que cambiar pero eres capaz de entrar dentro de ti preguntarte que tiene que cambiar en ti eso se llama recapacitar y tú piensa que hubiera sucedido al hijo pródigo si no hubiera recapacitado muerto de hambre de pobreza de soledad y de enfermedad hubiera quedado por allá en un campo lo que le salvó lo que le salvó la vida fue recapacitar y arrepentirse y eso nos lo enseña Cristo por eso una persona que tenga a Cristo como su verdadero y divino maestro es una persona que tiene grandes posibilidades de llegar a la mejor versión de sí mismo para llegar a ser la mejor versión de ti mujer para llegar a ser la mejor versión de ti muchacho papá esposo Cristo es tu gran aliado y todo empieza por el arrepentimiento repito hay algunas teorías psicológicas que miran con malos ojos el arrepentimiento porque lo confunden con otras cosas lo confunden con complejo de culpa una amiga mía profesora era precisamente docente de religión en un colegio muy prestigioso de Bogotá cuando llegó el tiempo de la cuaresma esta mujer pues hablaba a los estudiantes y los invitaba a la conversión y al arrepentimiento y todo aquello la llamaron al departamento del departamento de recursos humanos usted está sobrecargando con la con culpa a los estudiantes no el propósito el propósito principal del arrepentimiento nunca es que la persona quede agobiada acomplejada paralizada asustada triste el propósito es al contrario soltar cadenas y decir yo me merezco una vida mejor yo no tengo que estar preso de la mentira andar diciendo mentiras yo no tengo que estar preso del orgullo yo no tengo que estar preso de la lujuria realmente el arrepentimiento es eso es romper cadenas las cadenas empiezan a crujir y a reventarse con el arrepentimiento segundo segundo verbo son doce no me haga esa cara son doce segundo verbo el segundo verbo es convertirse y cual es la diferencia que tiene el arrepentirse y el convertirse mire hablando de conversión mire nuestro padre Saúl está ofreciendo el sacramento de la confesión allá en aquella esquina aproveche que estamos en esta predicación sin hacer desorden pueden ir haciendo allá una fila o algo para los que quieran confesarse es una oportunidad bendita contar con nuestro sacerdote seguimos con la conversión ¿qué significa convertirse? convertirse significa cambiar de dirección empezar a mirar algo diferente empezar a mirar algo diferente esa es la conversión el arrepentirse en cierto sentido todavía mira hacia lo que yo hice en cambio convertirse es mirar con ojos nuevos con un horizonte nuevo con un ángulo nuevo mirar hacia lo que yo puedo llegar a hacer entonces ¿cuál es la invitación? la invitación es no te quedes siempre leyendo lo mismo oyendo lo mismo mirando los mismos programas hablando con las mismas personas una de las cosas que más encadena en el pecado es precisamente eso que uno se queda oyendo lo mismo leyendo lo mismo mirando lo mismo hoy se nota muy bien eso con el fenómeno de los youtubers ¿qué es un youtuber? un youtuber es una persona que produce con frecuencia videos y que logra un gran éxito porque muchas personas lo siguen en su canal muchas personas ven sus producciones hay youtubers que acumulan millones de visitas en unos pocos días entonces ¿cuál es el tema con los youtubers? el tema está en que muchos jóvenes no leen libros no leen libros muchos jóvenes en cambio si están pegados a sus celulares o a sus redes de internet y están mirando youtubers los youtubers más populares suelen ser personas que se muestran como rebeldes libres pero con una libertad más bien cínica se muestran más bien así como como cínicos entonces ¿qué pasa? que si tú estás viendo siempre a los mismos youtubers si tú estás viendo siempre a los que tienen esas posiciones supuestamente progresistas o esas posiciones superficiales o consumistas o esas posiciones que muchas veces van en contra de tu propia moral eso te encadena el estar hablando con las mismas personas te voy a hacer una comparación tomada de mi época en mi época por supuesto en mi juventud no existía internet pero siempre ha habido buenas amistades y malas amistades y yo me acuerdo que mis papás nos advertían porque también en nuestro barrio allá donde vivíamos barriadas se dice aquí también en nuestra barriada allá en Bogotá también había círculos de amiguitos perniciosos viciosos viciosos del trago viciosos de la droga ese tipo de círculos ya se veían entonces ¿qué es? lo que muchas veces lo encadena uno que uno sigue yendo al círculo de los mismos amigos ¿qué es lo que más retiene a un alcohólico? hay casos distintos claro ¿qué es lo que más retiene a un alcohólico? que tiene su círculo y entonces es él tiene más o menos el propósito de dejar el alcohol pero el viernes o el sábado lo llama su amiguito bueno ¿y qué? ¿cuál es el plan esta noche? ya vuelve y cae es decir los círculos de amistad los círculos en los que tú permaneces son también los que te pueden encadenar ¿cuál es la diferencia? que ahora muchos de esos círculos tienen millones de personas y esos son los famosos youtubers entonces tú tienes por ejemplo hay unas muchachitas que tienen un canal ellas se presentan como lesbianas liberadas todo este tipo de cosas y entonces ellas se presentan como lesbianas y como súper simpáticas súper tiernas y claro cada video es más escandaloso y entonces andan dándose besos y caricias y ellas son las nuevas no son exactamente pornografía no porque saben que si se ponen a hacer pornografía youtube la saca pero entonces si están con el jueguito ese el abracito el besito en la boca el no sé qué el contar la moda y hay una cantidad hay millones y millones de jovencitas algunas de las cuales están en panamá millones y millones de jovencitas que están ahí pegadas del canal de estas chicas lesbianas y ahí las están viendo y ellas se presentan como liberadas libres de prejuicios el amor no tiene etiquetas el amor es libre ese tipo de argumentos tontos que cualquier persona que los analice los puede criticar pero que pasa que mucha jovencita sobre todo jovencita también hay hombres que les encanta ver eso ver a mujeres tocándose o besándose o lo que sea entonces qué pasa que muchas jovencitas ven ahí como una especie de liberación como una especie de libertad entonces dime a qué horas va a cambiar la vida de una muchachita si está oyendo una predicación y luego llega a la casa y se conecta otra vez al mismo canal eso es lo mismo que el que quiere dejar la bebida pero sigue respondiéndole las llamadas a los compañeros de bebeta de los compañeros de parranda de borrachera dime cuándo cuándo va a cambiar la vida ahí porque hago toda esta explicación hermanos para que entendamos lo que significa la palabra conversión conversión significa cambio de dirección y cambio de dirección significa tengo que empezar a ver algo distinto oír algo distinto leer algo distinto tratar personas distintas porque si sigo con el canal de las lesbianas porque si sigo con el canal de los tatuajes porque si sigo con el canal el canal de los satánicos porque si sigo con el canal del rock metálico ¿cuándo va a cambiar mi vida? convertirse es empezar a ver algo diferente y esta es la diferencia entre el arrepentirse y el convertirse en el arrepentirse yo reconozco que hay cosas que están mal en mi vida pero no van a mejorar si yo no empiezo a ver algo distinto si yo no empiezo a tratar personas distintas por eso el convertirse significa realmente un cambio ¿sabes cómo se dice convertirse en griego? se dice metano ya y metano ya quiere decir cambio de mente hay que cambiar la mente y nos enseña Santa Teresa de Jesús tu mente es un horno que quema lo que tú le echas y lo que tú le echas ¿qué es? y lo que tú le echas es lo que tú ves lo que tú oyes lo que tú imaginas lo que tú recuerdas lo que tú conversas entonces para cambiar es necesario oígame bien para cambiar es necesario cambiar lo que le he hecho al horno entonces tengo que ver otros canales hablar con otras personas estar en otros grupos si no la vida no va a cambiar si no la vida no cambia por eso yo quiero invitarlos a todos los que están hoy aquí presentes yo quiero invitarlos de corazón adquieran hoy un compromiso no conmigo adquieran un compromiso con Jesucristo y con su iglesia y con su parroquia adquieran un compromiso con Jesucristo porque esa es la manera más práctica de afianzar un proceso de conversión si usted de un encuentro de estos usted saca una conclusión voy a comprometerme en la JMJ 2019 voy a ser parte del equipo preparador voy a ser parte de la comisión que está preparando en la diócesis o que está preparando que se yo en el colegio donde sea usted está tomando una actitud de un compromiso usted está empezando a ver algo diferente eso es lo que le cambia a usted la vida ver algo diferente porque si usted sigue viendo lo que ha visto siempre usted no cambia hay una frase que tienen los de Alcohólicos Anónimos sabemos que esta es una de las organizaciones más interesantes y más exitosas en la victoria sobre el vicio del alcohol y ellos tienen esta frase si nada cambia nada cambia que tal es esa frase pero ya me la entiendes con lo que hemos explicado si nada cambia que quiere decir si sigues haciendo lo mismo y si sigues haciendo lo mismo nada cambia vas a seguir obteniendo lo mismo es como la persona que todas las noches siembra otro poquito de matas de maleza en la casa ahí de noche siembra en el jardín y llega la otra noche y siembra otras matas de maleza y la otra noche y siembra otras matas de maleza y luego dice ay cuanta maleza hay en mi jardín entonces la Biblia tiene una expresión muy bonita vuelve bueno bonita a ver fuerte no vuelve el perro a su vómito dice vuelve el perro a su vómito tu tienes que cambiar y tienes que cambiar significa tú no puedes seguir con el mismo círculo con las mismas personas con las mismas conversaciones con los mismos canales de youtube tú no puedes seguir visitando las mismas páginas si te has dado cuenta que en esas páginas te están haciendo daño el principal daño es pornografía pero no es el único hay páginas terribles que empujan especialmente a los jóvenes hacia la anorexia yo ya tuve que tratar un caso de esos en un equipo multidisciplinar tuvimos que tratar el caso de una jovencita que estaba perdiendo peso escandalosamente la familia no entendía por qué le hacen exámenes físicos no el problema no es físico resulta que la niña veía páginas de anorexia en internet y en esas páginas le enseñaban cosas como esta cómo engañar a tus papás entonces y el engaño cuál es que la persona si comía supuestamente y luego iba ya al baño y hasta que se provocaba o vómito y sacaba toda la comida para no ganar ni una sola caloría llegaba a pasar una niña de 12 de 13 años llegaba a pasar dos o tres días prácticamente con agua y un poquito de sal claro estaba en un régimen de desnutrición terrible estaba presentando enfermedades nerviosas en su cuerpo movimientos involuntarios ya presentaba tremor ya presentaba temblor involuntario el grado de desnutrición era escandaloso quien le estaba envenenando la cabeza a esa muchachita un canal de esos eso estaba en internet y los papás sin darse cuenta entonces llevamos dos verbos el primer verbo es arrepentirse que tiene como centro recapacitar el segundo verbo es convertirse y convertirse es empezar a ver algo distinto empezar a aprender algo realmente distinto y positivo empezar a escuchar otras voces a mi no me vengan con historias que si usted esta oyendo una música una música que todo el tiempo esta diciendo tocala 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 manoseala es tuya tocala 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 que pasa que no la tocas que pasa que no la tocas que pasa si tu estas oyendo ocho horas al día eso tu no me vengas a decir que tu tienes tu corazón puro limpio casto y no me vengas a decir que si tienes una novia tus pensamientos son limpios con ella la música que tu escuches los canales que tu veas las conversaciones que tu sostengas las páginas de internet que tu visites eso te marca eso te marca entonces convertirse es voy a cambiar de dirección yo no puedo seguir con el ritmo del tocala tocala manoseala es tuya tocala manoseala eso no se puede decir y no digo más aquí porque entonces no se si algunos van a empezar a bailar o lo que sea tercero tercer verbo reconocer lo que uno no puede mateo capítulo 19 jesús nos enseña que uno tiene que reconocer lo que uno no puede ninguno de nosotros es omnipotente la voluntad humana tiene un cierto alcance pero las grandes y principales decisiones y resoluciones están más allá de la simple voluntad humana pensar lo contrario es caer en una herejía que se llama pelagianismo hermanos reconocer lo que uno no puede que significa pedir ayuda vuelvo a mis amigos de alcohólicos anónimos que dicen ellos ellos dicen lo siguiente cuando una persona por primera vez levanta la mano y dice necesito ayuda empezó la solución reconocer lo que uno no puede mientras uno dice yo el problema lo tengo control está controlado todo bajo control mientras uno está engañándose de esa manera muy difícil ahí no va a haber solución te estás engañando te estás engañando hermano reconocer cuando uno no puede reconocer que uno necesita ayuda por eso en alcohólicos anónimos se invita a las personas a que oren como es un movimiento interreligioso interconfesional ellos no hablan explícitamente de Cristo o del papá de Jesucristo pero siempre invitan a las personas ora haz oración como tú lo puedas entender fíjate la importancia de eso que es es la conciencia de que yo no puedo resolverlo todo y si tú vas siguiendo la secuencia de estos verbos que estamos analizando aquí te das cuenta que todos son una victoria sobre la soberbia y ya dijimos que el primer daño el que más impide la reconciliación es la soberbia entonces reconocer que uno no puede es el verbo número 3 vamos al verbo número 4 señoras y señores esto va tomando nuevo impulso verbo número 4 que dice el verbo 4 dice creer creer Jesús dice en Mateo esto en Marcos capítulo 1 crean la buena noticia y en otro lugar dice como sea tu fe así te va a suceder y en otra ocasión le pregunto a un enfermo crees que puedo hacerlo creer significa aquí ante todo un acto de confianza por el cual yo puedo decir esta frase para que por favor la escriban porque les conviene Cristo puede conmigo creer es depositar nuestra confianza en el Cristo puede conmigo Cristo puede con la crisis que estoy viviendo Cristo puede con la enfermedad que me asusta Cristo puede con las heridas que nos hemos causado con mi esposo con mi esposa Cristo puede Cristo puede con mi hija esa que me hace rabiar y me hace llorar y a veces no se que mas hacerle lo ultimo que se me ocurrio fue prohibirle el yogur probiótico entonces Cristo puede con mi hija Cristo puede con mi esposo Cristo puede con mi herida Cristo puede conmigo en el momento en el que empezamos a depositar nuestra confianza en Jesucristo en ese momento le asestamos el golpe mortal a la soberbia que es lo que no nos deja crecer en el momento en el que nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo le estamos diciendo Señor Jesús ahí están las llaves de mi corazón ahí están las llaves de mi casa yo les invito con toda mi alma denle denle las llaves de su corazón a Jesucristo díganle a Cristo no hay resquicio de mi alma donde tu no puedas entrar díganle a Cristo no hay recinto en mi memoria donde tu no puedas entrar díganle a Cristo no hay espacio de mi vida donde tu no seas Señor pero tomelo en serio si no hay espacio de mi vida donde Cristo no seas Señor quiere decir que hay que darle a Cristo las finanzas el dinero tú no puedes seguir manejando el dinero como se te dé la gana mientras Cristo es tu Señor si Cristo va a ser el Señor de tu vida tu sexualidad tiene que estar en el corazón de Jesucristo también ella es todo tu descanso tu entretenimiento la manera como descansas tú y esto es lo que significa realmente creer realmente creer significa depositar en Cristo la certeza de que Él es el Señor y de que en sus manos está bien nuestra vida eso es creer Cristo puede conmigo Cristo puede con mi matrimonio yo les hago esta pregunta nada más una pregunta hipotética hermanos amados una pregunta hipotética y mi pregunta es esta suponte una pareja siempre doy el ejemplo de la pareja porque ahí empieza todo suponte una pareja han tenido problemas infidelidad de él infidelidad de ella insulto va insulto viene se han herido mal 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 está esa gente pero muy mal sin embargo queda un pequeño hilito un pequeño hilo y empiezan a hacer este camino que hemos dicho aquí se arrepienten se convierten empiezan a mirar otras cosas yo conocí un matrimonio que se separó porque la mujer cuando empezaron los problemas se rodeó con un círculo de amigas que eran todas divorciadas entonces que consejo le daban sepárate tú también ese es el problema de no convertirse convertirse es yo no puedo seguir oyendo las mismas voces porque a donde me lleva esto pero bueno les estoy contando de esta otra pareja han tenido muchos problemas pero empiezan este camino arrepentimiento conversión ella se da cuenta yo no voy a poder perdonar esto yo creo que nos hemos hecho demasiado daño yo creo que esto está ya perdido esto me queda grande a mí pero da el paso al siguiente verbo creer esto no le queda grande a Cristo Cristo puede conmigo Cristo puede con nosotros y ese hombre está en ese camino también y ese hombre también está en el camino de arrepentirse y de convertirse y de no poner su confianza solo en él sino en Cristo y un día está orando ella y le dice a Cristo tú puedes con nosotros y él le está diciendo a Cristo tú puedes con nosotros esa pareja se salva pero tienen que orar los dos luego vamos a decir una palabrita cuando están disparejos porque muchas veces a veces solo uno quiere el otro no es complicado ¿no? pero lo que yo les quiero decir es que si ambos están así unidos y están pidiéndole al Señor tú puedes con nosotros nos hemos herido mucho hemos fallado nos hemos equivocado no estábamos maduros hemos cometido muchas faltas pero tú puedes con nosotros tú puedes con nosotros va a rechazar Cristo esa oración Cristo no va a rechazar esa oración Cristo va a tomar la oración de ese hombre y va a tomar la oración de esa mujer el libro de Tobías nos cuenta de dos que no se conocían él se llamaba Tobías ella se llamaba Sara y las oraciones de ambos dice llegaron al cielo y Dios escuchó las dos oraciones hizo un plan que unía esas dos oraciones y por eso el hijo de Tobías se casó con Sara y ambos encontraron alegría y bendición y el libro de Tobías es muy bello entonces mis hermanos si están orando si están orando Cristo puede conmigo Cristo puede con este matrimonio si están orando si están proclamando el señorío de Cristo podemos salvar muchas familias hermanos pero muchas por eso me da rabia lo que hicieron hace unos años en España con la presión y con la pésima gestión de José Luis Rodríguez Zapatero que desastre es lo que ellos llaman divorcio exprés es decir acelerar facilitar que se rompa el vínculo cuando en esos momentos lo que más necesita la pareja es tiempo para recapacitar es cariño es amor es comprensión es diálogo y si somos creyentes oraciones eso es lo que más se necesita entonces es una canallada es un verdadero crimen que se apruebe una ley de esas porque es dejar vulnerables solos en el frío y en el vacío a las parejas cuando más necesitan ayuda es como decirle a la persona que se va a suicidar yo creo que ese calibre tal vez no lo mata espere yo le doy otro calibre más fuerte la persona que se va a tirar por allá de un piso décimo y el otro le dice señor usted se quiere suicidar si ya no puedo con esta vida escoja mejor el piso 20 para que sea más seguro porque hay gente que ha caído de pisos altos y se ha salvado pero de piso 20 es muy difícil salvo el caso de una mujer que se lanzó esto sucedió en el Empire State se lanzó y el viento la devolvió contra el edificio eso si se llama salvarse de un milagro pero claro era una mujer liviana bueno sigamos en todo caso en todo caso en todo caso mis hermanos lo del divorcio express que es el divorcio express es facilitarle el suicidio me voy a tirar pero súbete otros ocho pisos súbete para que el golpe sea definitivo que no haya ninguna experiencia ese es el divorcio express y eso es lo que están haciendo los gobiernos por la presión de lo que se llama el nuevo orden mundial una muchacha está angustiada no sabe qué hacer con su embarazo está preocupada está sola se siente traicionada por el hombre que la embarazó está vulnerable por Dios está vulnerable ese es el momento en que necesita más comprensión más cariño más tiempo más apoyo ya que le falló el pedazo el pedazo desgraciado que solo sirvió para embarazarla ya que el inútil criminal ese desapareció ella necesita ese apoyo y que es lo que nos está proponiendo la ONU aceleremos el aborto aceleremos el aborto que mate rapidito que lo mate rápido que sea legal y que sea gratuito y que quede cerca y que lo mate y que lo mate no puede estar sino Satanás detrás de las campañas del aborto solo Satanás puede estar detrás de eso entonces démonos cuenta hermanos a que nos llama Jesucristo nos llama este camino de recapacitar de convertirnos de proclamar su señorío de reconocer Cristo puede conmigo si una pareja por más que se hayan herido entra en este camino Cristo puede conmigo Cristo puede con nosotros Cristo puede conmigo Cristo puede con nosotros mire yo te reto estás pensando en separarte no les hablo solamente a ustedes ustedes saben que esto se está filmando esto es para internet por eso yo sé que luego lo van a ver miles de personas bendito sea Dios y también les hablo a esas miles de personas entonces yo te reto a ti que estás viendo esto yo te reto antes de tomar cualquier decisión haz 10 días de oración Cristo puede conmigo Cristo puede con mi matrimonio Cristo puede con mis hijos haz 10 días por lo menos de oración 10 días y en esos 10 días que es retomar dos veces las 5 preciosas llagas de Cristo en esos 10 días tú notarás que ves las cosas de otra manera pero que es lo que quiere el nuevo orden mundial que es lo que quiere la presión de la ONU en Panamá y en Costa Rica que son baluartes de la defensa de la vida que es lo que quiere ese nuevo orden mundial que la muchacha que quiera abortar ya tenga en la esquina un abortuario gratis eso es lo que se quiere para que no dude en matar para que no dude en matar hermanos míos necesitamos a Panamá muy fuerte muy fuerte ustedes muchas veces son un testimonio para otros países pero tienen que ser fuertes porque les repito lo que dije ayer muchos de esos irresponsables y criminales internacionales creen que porque es un país pequeño es fácil arrodillarlo y doblegarlo demuestren ustedes que no demuéstrenlo demuéstrenlo con fuerza pero sigamos con nuestros verbos el quinto verbo es hay que ir a él dice Jesús vengan a mí los que están cansados y agobiados mira la mayor parte después del orgullo la mayor parte de la dificultad para una reconciliación cuál es que la persona está muy cargada cargada de qué de malos recuerdos de heridas de dolores las dos cosas que más dificultan una reconciliación en la pareja y en la familia cuáles son primera el orgullo y segunda que la gente está muy cargada estoy cargado de las palabras que me dije que todavía me resuenan aquí mire aquí aquí me está retumbando la palabra que él me dijo aquí aquí la tengo aquí me suena la persona está cargada pero que nos dice Jesús nos dice vengan a mí hazle caso si tú descargas que nos dice el apóstol San Pablo descarguen en él todas sus preocupaciones porque él se preocupa por ustedes si tú que estás cargada por qué por todo lo que él me ha dicho por todo lo que él me ha hecho por todas las veces que me ha decepcionado porque yo pensé y resulta que no salió lo que yo pensaba entonces yo estoy cargada estoy decepcionada y usted señor yo estoy cargado estoy decepcionado porque esa mujer como me decía un muchacho acababa de separarse la novia le pregunto y ahí qué pasó me responde padre nunca nadie me había encontrado tantos defectos en dos días entonces claro el pobre tipo pobre tipo que mire con dos días de insultos el hombre disminuyó su estatura perdió como dos centímetros casi o sea realmente lo achicó realmente lo achicó entonces qué pasa que este señor está cargado y ella está cargada y qué pasa que cuando van a hablar cada uno está aquí con su bulto cargado y entonces como yo estoy cargado qué hago con eso vuelvo y se lo arrojo a la otra persona y qué pasa sigue la pelea sigue la herida se empeora el caso qué nos dice Jesús vengan a mí vengan a mí qué nos dice San Pedro vayan donde él y descarguen descarguen en él todo lo que les agobia entonces cuando tú desocupas a los pies de la cruz de Cristo todo lo que te agobia ya estás más liviano mucho más liviano ella descarga en Cristo todo lo que le agobia ya está mucho más liviana llega un momento en el que casi flotan bueno ya estando más livianos ya pueden reconciliarse es mucho más sencillo siguiente verbo qué nos dice Cristo en el evangelio según San Juan versículo esto capítulo 15 dice qué dice Cristo ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando por qué lo dice Cristo por narcisismo no Cristo nos habla de esa manera porque así también es como hablan los médicos un médico siempre le habla a uno con autoridad sí o no el médico habla con autoridad señor a usted le gustan los dulces sí ya se comió los dulces que se iba a comer en la vida pero pero doctor me escuchó bien señor Sánchez me escuchó bien se acabó el dulce en su vida pero pero que se acabó ¿entiendes? ahora apague la consulta y salga entonces ¿qué significa eso? eso significa que el buen médico te pide qué obediencia yo no he conocido el primer médico que no pida obediencia usted me hace caso a mí o si no ¿a qué vino? ¿a qué vino? entonces Cristo como verdadero médico y verdadero maestro nos pide obediencia hay que obedecer a Cristo soy hombre obedecer a Cristo mujer obedecer a Cristo soy un viejito cacreco obedecer a Cristo soy un dinosaurio caminé con dinosaurios obedecer a Cristo siguiente verbo nos dice Cristo vigilar me parece que este es el verbo número siete vigilar una vez que uno ha entrado en un proceso de reconciliación con Cristo una vez que la vida ha dado un paso vigila cuida tus tesoros yo quisiera que los los casados apreciaran el tesoro que tienen a ver cuántas parejas hay aquí de casados pónganse de pie por favor los casados tengan la gentileza miren esta hermosura ya hay una señora que está casada sola vamos vamos allá ya me están explicando están haciendo señas que están en una reconciliación que no se que ah bueno está bien bueno vamos a darle un aplauso a estas parejas a darle apoyo a las parejas siéntense por favor mire esta frase tan hermosa del Papa Francisco tener un hogar es tener a donde llegar eso es del Papa Francisco tal vez lo hayan dicho otros pero yo se la leía esa frase es muy bonita tener un hogar es tener a donde llegar si tienes un hogar alégrate tienes tu esposa tienes a donde llegar muchas veces ha pasado el día entero nadie te ha regañado tienes a donde llegar bueno ahí no salió tan bonito pero en todo caso en todo caso esa frase es muy bella y es muy cierta que les quiero decir con esto a las familias que les quiero decir valoren lo que tienen valoren lo que tienen cuando yo veo parejas como seguramente ustedes aquí con todo respeto que ya tendrán cierto unos años ¿no? ¿cuántos años de vida? casados ¿cuántos? 61 de casados usted está hablando en serio toca darles otro aplauso 61 años de casados impresionante ¿sabe qué es lo más impresionante? que la señora está tomando apuntes para ver cómo cómo sigue la relación para ver para ver qué hacemos con esta relación y el hombre y el hombre se ríe miren cómo se ríe qué lindo 61 años de matrimonio aprecien lo que tienen y cuídenlo y cuiden sus hijos miren lo que les conté de la niña anoréxica ¿no? los papás tranquilos ay la hija tan juiciosa ella llega de su colegio y se mete en su computadora a trabajar a trabajar estaba con una secta de suicidas ahí secta de suicidas anoréxicos y en la página presentaban las estadísticas de cuántos ya se habían suicidado oiga esa cosa eso es del diablo ¿no? eso es del diablo mostrando ahí ya cuántos se han matado para animar a las muchachas a que se suicidaran cuiden cuiden a sus hijos de por Dios cuidenlos ustedes tienen que estar atentos vigilen Jesús nos dice vigilen y oren cuiden a sus hijos claro el mejor cuidado no es volverse un policía hay que vigilar un poquito por ese lado pero el mejor cuidado es la confianza el canal abierto de comunicación entonces vigilar vamos al verbo número 8 precisamente es orar Jesús dice orar oren vigilen y oren oren para no caer en tentación en el evangelio de Lucas dice oren para soportar todo lo que está por venir oren eso a mi me preocupa mucho de las nuevas generaciones que los muchachos no están orando tanto hay mucho joven que no está orando hay mucho joven que piensa no yo vengo de una familia católica y como quien dice ya automáticamente soy católico no señor la oración es algo muy extraño muy extraño porque hay oración que no se puede reemplazar con otra persona el si que tú le das a Jesucristo ese si profundo de tu corazón nadie más lo puede dar sino tú entonces es necesaria la oración y es necesario enseñar a los niños y a los jóvenes la oración papás mamás tengan el valor de preguntar algunos de ustedes ya tienen hijos grandes yo estuve en una misión en Chicago y había una señora así juiciosa como esta señora que está aquí pero ella era un poquito mayor que usted ya va a ver estuvo durante toda la misión que fueron tres días cuando terminó la misión dijeron bueno fotos porque ahora todo el mundo tiene que tomarse fotos es más o menos para ver que tan sudado quedó el padre yo me imagino que la foto es para eso entonces bueno fotos fotos vamos a tomar la foto la señora salió ahí pero la señora salió ahí con sus hijos con sus nietos con sus bisnietos y con sus tataranietos hasta tataranietos tenía casi 40 personas ahí que hermosura entonces es necesario orar y enseñen a sus hijos a orar y si tienen hijos grandes ese tiene que ser también un tema de conversación con los hijos grandes hay papás que solo hablan con los hijos bueno y que y como está el arriendo y como va el negocio y el posgrado que estás haciendo que tal y las clases de francés que estabas estudiando y ya como te ha ido con el mandarín y responde con el mandarín no me ha ido bien con la mandarina si pero con el mandarín con el mandarín no me ha ido bien entonces así como le preguntan a los hijos por el mandarín y por el posgrado y por el arriendo y por el trabajo y por la salud pregúntenles también a los hijos por la vida espiritual hijo una pregunta tú tú si estás orando no si papá cada cuánto no yo normalmente escojo la muerte de un obispo hombre tiene que ser un poco más frecuente la oración muchos obispos son duros para morirse entonces entonces hay que preguntarles a los hijos esto hay que preguntarles a los hijos bueno y la oración que y de la oración que es que yo he visto que los papás se van achicando y se van acomplejando y entonces ya no preguntan ya las únicas preguntas son bueno y cómo te va con tu pareja porque resulta que ya el muchacho está viviendo está conviviendo lea se está fornicando cierto está fornicando por allá con una muchacha y entonces los papás se van acomplejando yo ese fenómeno lo conocí muy bien en Alemania yo lo llamo la historia de los huevitos resulta que a medida que se fueron acomplejando los papás en Alemania quien ve Alemania pero se fueron acomplejando y entonces un día los muchachos y las muchachas optaron por una cosa en vez de estar buscando un motel para quedarme allá con el novio o con la novia me quedo en mi casa entonces la muchachita la hija de familia llegaba con el novio y el novio pasaba la noche en la habitación de la hija me imagino que en una parte pues tal vez reflexionaban meditaban conversaban cierto y ya después ahí si bueno en todo caso en todo caso los papás admitiendo que la hija les metiera el novio a la casa pero como los papás se han ido volviendo así acomplejados asustados y ya todos chiquitos como el muchacho ese que en dos días la novia lo achicó como los papás se han ido los papás se han ido volviendo acomplejados entonces al otro día que conversación tiene una mamá con la hija que amaneció con el novio en la casa a ver que conversación hay entonces entran los huevitos que es lo de los huevitos bueno hijita y para el desayuno como quieren los huevitos entonces que está pasando ahora en Alemania para que ustedes vean ese camino por donde sigue que está pasando ahora en Alemania que entonces el muchacho antes traía a la novia ahora el muchacho trae al novio y que dice la mamá al otro día porque es una mamá moderna alemana siglo XXI que dice al otro día que dice bueno y tu novio y tú como quieren los huevitos y esa es la única conversación los huevitos papás cobardes mamás cobardes que han renunciado y tendrán que responder ante Dios ante Dios tendrán que responder porque Dios te dio unos hijos y tú tienes que responder por esos hijos ay padre dice por allá una señora toda angustiada porque yo estaba predicando de esto en otra parte y una pobre señora yo veía que ella hiperventilaba se echaba su abanico y estaba haciendo frío pero ella no como aquí que hace un poquito de calor ella se echaba su abanico no hallaba como respirar y yo le decía y tienen que responder por sus hijos y como ella más se echaba aire entonces yo volvía a decir y tienen que responder por sus hijos ya la tercera vez que lo dije dice ella pero es que ya ellos son grandes y hacen lo que quieren respuesta es verdad que ellos son grandes y es verdad que ellos hacen lo que quieren pero también es verdad que tú puedes hacer lo que tú quieres y hacer lo que tú quieres es tú puedes hablar y tú puedes cuestionar no será el único tema de conversación que tengas con tu hija o con tu hijo pero el tema sí hay que volverlo a poner y el tema sí hay que conversarlo ustedes no se resignen a que ya mi hijo se volvió ateo o ya mi hija está viviendo con su pareja y ya ese tema ya no se puede tocar no todos los temas se pueden tocar oígame esto muy bien todo papá y todo mamá toda mamá debe tener la libertad en Cristo de tocar todos los temas con sus hijos eso sí no vuelvan un solo tema el único tema pero hay que tocar esos temas y díganle abiertamente a la hija esa hija que está viviendo en fornicación ese hijo que está viviendo en lo que llaman unión libre yo siempre digo que la unión libre se llama libre porque yo me siento libre de votarte cuando quiera entonces hablen con claridad con sus hijos y díganles a sus hijos sabes por qué te hablo así yo sé que a ti no te gusta este tema pero sabes por qué te tengo que hablar porque yo tengo que responder ante Dios porque Dios un día me va a decir yo te di una niña yo te di una bebita o un bebito yo te di un bebé yo te di una bebé y te la di libre de pecado y de culpa que hiciste con ella hay que responder paralela y análogamente los sacerdotes también tenemos responsabilidad un sacerdote que calla la verdad un sacerdote que no habla de ciertos temas porque también hay sacerdotes asustados acomplejados no a los jóvenes ya no se les puede hablar de eso yo mejor permiso me escondo aquí yo ya hay sacerdotes escondidos debajo del ambón hay sacerdotes escondidos detrás de una predicación simplemente suave light hay sacerdotes que se acobardan y no hablan de estos temas y no tocan temas incómodos aborto anticonceptivos homosexualismo no yo no toco esos temas cada uno verá que hace que tal que aplicáramos esa lógica por ejemplo al robo bueno yo no robo pero si cada uno quiere robar cada uno verá quien roba y como roba y que hace cierto que no entonces porque en los asuntos de sexo de pareja y de familia si queremos aplicar esa lógica los sacerdotes tenemos responsabilidad y Cristo me va a preguntar a mi el día que yo esté agonizando el día que yo cierre mis ojos para esta tierra sé que los primeros ojos que voy a ver son los ojos de mi señor que es mi salvador pero que es también mi juez y Jesucristo me va a preguntar oye yo te di a ti Nelson yo te di a ti unos dones que hiciste con ellos yo tengo que responder te di la capacidad de estudio mire mi comunidad dominicana me ha apoyado siempre mi comunidad dominicana me llevó hasta el nivel de doctorado yo tengo doctorado en teología fundamental por eso estuve viviendo ese tiempo en Europa Cristo me va a pedir cuentas de todo eso yo te di un doctorado yo te di posibilidad te di salud te di inteligencia que hiciste con eso lo pusiste a mi servicio advertiste a las ovejas si o no y yo tengo que responderle a Cristo tenemos una responsabilidad eso es lo que significa el verbo este vigilar y orar tenemos una responsabilidad y las comunidades religiosas que tenemos colegios cuidado con eso a mi no se me olvidan los ojos llenos de lágrimas de una religiosa que me dice acabamos de hacer una encuesta en las niñas de grado octavo todas están de acuerdo con el aborto en caso de violación con una sola excepción de una niña hermana postrese y llore delante de Jesús usted está fracasando su comunidad está fracasando si eso es lo que está saliendo de su colegio ustedes están fracasando ah pero es que el MEN es que el Ministerio de Educación Nacional es que estamos respondiendo con los estándares académicos la acreditación los resultados la presencia del Estado no se cuantas cosas mi pregunta es muy sencilla están evangelizando Cristo está reinando en los corazones y las mentes de esos niños de esas niñas marque la casilla correspondiente si no no le de tantas vueltas al asunto y lo mismo vale para las demás obras apostólicas entonces entendamos que tenemos una responsabilidad hermanos y esa responsabilidad sabe cuando se acaba nunca el Papa Francisco siempre menciona que la persona que más le influyó positivamente en su fe fue su abuelita él dice que la gran catequista de su infancia fue la abuela por cierto hay abuelitas aquí a ver levanten la mano las abuelitas mejor dicho levanten la mano los que no sean abuelas usted es abuelita ¿cierto? bueno las abuelitas tienen una responsabilidad en eso en la evangelización bueno verbo número nueve servir ustedes ya se saben la frase esa ¿no? el que no vive para servir no sirve para vivir como ya se la saben pasemos al verbo número diez perseverar perseverar es de muchos empezar es de pocos concluir Jesús dijo muchos son los llamados pocos los escogidos perseverar entonces ¿qué debe pensar por ejemplo una joven como aquella que está allá con su camiseta color rosado la que está diciendo ay que no sea yo que no sea yo esa ¿qué debe pensar señorita? piense por favor esto la fe con la que me estoy alimentando es para los próximos ochenta años de vida leí una estadística muy interesante que dice que las personas que nacieron en la última década del siglo XX tienen una esperanza muy grande de llegar a ver el siglo XXII los avances continuos de la medicina anuncian que las personas que nacieron por ejemplo en 1995 y de ahí en adelante por supuesto eso incluye gente así joven como ustedes ustedes van a ver el siglo XXII también me impresiona por ejemplo esta señorita ¿cierto? aquí presente ¿le puedo preguntar su edad? sí claro ¿no? ¿ah? 16 años esta señorita que entonces nació en el año 2002 ¿cierto? en el 2001 apenas está con el siglo ahí donde ven esa señorita mucho después de que me hayan enterrado a mí yo haya tenido que presentarle las cuentas a Cristo esa señorita sigue sobre el planeta tierra estadísticamente hablando esta señorita va a ver el siglo XXII cuando estén sonando las campanas y los fuegos artificiales y digan bienvenido el siglo XXII usted estará un poquito mayorcita pero usted se tiene que acordar de mí en ese momento y va a decir el padre aquel me anunció que yo iba a llegar al siglo XXII entonces allá la otra señorita también usted tiene grandes esperanzas de llegar al siglo XXII y la fe es hasta el siglo XXII prepárese para que la fe le dure la fe no puede ser un parche únicamente para un momento la fe es mi estilo de vida escriba esa frase la fe no es un parche la fe es mi estilo de vida no es para reparar únicamente un problema es mi estilo de vida es mi manera mi manera de vivir verbo número 11 evangelizar Cristo nos llama a compartir la buena noticia ustedes son la sal de la tierra ustedes son la luz del mundo no se puede esconder una ciudad construida sobre un monte nosotros somos la ciudad construida sobre el monte no se puede no se puede esconder la luz esa luz que tú recibes allá cuando te confiesas bendito sacramento de la confesión esa luz que recibes cuando adoras a Cristo en la Eucaristía esa luz que recibes cuando abres la Santa Palabra esa luz que recibes cuando tu pensamiento se eleva con el corazón de María Santísima esa luz esa luz no se puede perder hay que compartirla y ahí viene la otra frase para escribir la fe se fortalece dándola cuando yo veo algunos jóvenes aquí como por ejemplo este muchacho presente una persona seria hombre serio que otro joven tenemos por aquí usted casi clasifica entonces cuando yo veo cuando yo veo la gente cuando yo veo la gente que está recibiendo la buena noticia yo te digo una cosa mira o tú ganas o te ganan en serio en serio sobre todo en esa etapa de final de secundaria y comienzo de universidad y ese tiempo o tú empiezas a ganarle gente a Cristo o te arrancan a ti hacia el ateísmo práctico hacia el protestantismo hacia yo no sé qué este esa es la mejor manera como te puedo describir lo que es la evangelización la evangelización es o tú ganas o te ganan ahí sí es verdad que no hay alternativa y lo mismo pasa en el trabajo y lo mismo pasa en todas partes entonces esa idea de que yo voy a seguir siendo católico pero un católico ahí escondido me hace acordar la canción que nos pusieron ayer la gente anda diciendo que el católico es aburrido entonces el católico aburrido el católico ahí escondido que nadie se dé cuenta escogen la misa de tres de la mañana que nadie vea que voy a misa no eso no puede ser no puedes esconder tu fe sin perderla es la otra frase que le sirve no puedes esconder tu fe sin perderla ahora no hay que caer en el fanatismo ni hay que caer en esa manera tan agobiante canzona que tienen algunos grupos cristianos que parece que quisieran convertirlo a uno como a la fuerza no pero no puedes esconder tu fe sin perderla y la última recomendación nuestro verbo número 12 tomado del evangelio agradecer vamos a agradecer los inmensos bienes que hemos recibido nos dice San Pablo por todo dar gracias a Dios y solo te digo otra frase porque a mi me gustan las frasecitas que le van quedando allá a la gente te doy esta frase empieza a agradecer antes de entender o si te gusta la otra redacción no esperes a entender para agradecer empieza a agradecer antes de entender porque hay uno porque hay uno que sabe más que tú hay uno que ve más que tú hay uno que conoce mejor para dónde va la vida y para dónde va tu vida y para dónde va la historia y ese que sabe más que tú y que tiene mejores ideas que las tuyas ese es el Señor y el Señor sabe muy bien para dónde y cómo te lleva por eso empieza a agradecer antes de entender hay veces que uno hay veces que uno fácilmente entiende lo que se está haciendo pero hay otras veces que uno no entiende lo que está pasando porque me llega esta quiebra porque me llega esta enfermedad porque me llega este problema aunque no entiendas todavía empieza ya a agradecer Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo